Prácticamente ya sabemos la buena noticia de que el corredor colombiano Nairo Quintana estará el próximo año compitiendo con el equipo Movistar Team Equipo español que lo llevará sin duda alguna a los mejores objetivos del 2024 como una ayuda grande y un refuerzo importante para la montaña Ahora la noticia es saber si el ciclista colombiano está al nivel de los mejores World Tour después de llevar un año sin competir en las grandes carreras Y sin estar pues prácticamente yendo a tope en todos los escenarios más importantes del mundo Y en una segunda noticia traemos otra pues prácticamente de las más importantes del día Y es que uno de los directores del Bora Hasgroen ha hablado con respecto a Primo Roglic que ha sido esa ficha clave que han fichado para el próximo año Y que obviamente será el corredor encargado de traer los mejores resultados al equipo Y es que han tocado el tema de en qué nivel tiene que llegar Roglic al Tour de Francia Y si van a dejar un margen de progresión entre la primera semana y la tercera semana del Tour Así que mis amigos antes de irnos con estas dos noticias como siempre recomendarles que se suscriban aquí abajo al canal que es totalmente gratis Dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad Clique en el botón unirse para que se vuelvan miembros Pues recuerden que su apoyo es fundamental para que nosotros sigamos trayendo todos estos videos a diario Ahora sí vámonos directamente con la primera noticia Como les venía comentando Nairo Quintana pues nos dio una alegría ya en esta temporada Y es hablar del fichaje del corredor colombiano con el Movistar Team Todos sabemos ya lo que ha pasado El Movistar ha vuelto a dar la oportunidad a Nairo Quintana Después de todo este año sin competir Simplemente corrió los campeonatos nacionales de Colombia donde hizo la medalla de bronce Pero después debido al veto de la Unión Ciclística Internacional con los equipos World Tour Pues Nairo Quintana no había podido tener la posibilidad de volver a competir en ningún equipo Pues nadie quería abrirle un hueco en su plantilla Sabemos que para los equipos Procontinental pues era imposible Porque ya la UCI había dicho que si firmaba a Nairo Quintana algún equipo de segundo nivel Pues no los iban a llevar a ninguna de las tres grandes vueltas Y prácticamente esto sería terrible para cualquier patrocinador Pues sabemos que los equipos de segunda división el objetivo principal Es lograr ganar un espacio en las primeras carreras a nivel mundial Por eso el Movistar Team ya después de que haya pasado este veto de un año Y que Nairo Quintana no haya podido hacer absolutamente nada en su carrera deportiva Pues le brindan la opción de firmar ese contrato para la próxima temporada Y llegar escuchen muy bien como un gregario de Enric Mas para las carreras más importantes del mundo Y que en la montaña sea uno de los corredores fuertes Que demuestre que ya sabe que es ganar una gran vuelta como la propia Giro de Italia Y como la propia Vuelta a España Ahora la pregunta es ¿Será que Nairo Quintana después de tener toda una temporada sin correr Pueda tener el mismo nivel en 2024? Es decir, ¿puede ser un corredor todavía de ganar grandes carreras por lo menos de una semana? ¿O que en la montaña sea un corredor privilegiado como lo ha sido durante su carrera deportiva? ¿O simplemente habrá bajado un poco su nivel después de no tener ritmo de carrera? ¿O ya las piernas de Nairo Quintana van a responder debido a que tiene muchos años encima como corredor profesional? Pues el mismo Nairo Quintana ha respondido todas estas dudas Delante de un periodista conocido como Joan Seguidor Un periodista del cuaderno conocido ese medio de comunicación Y prácticamente Nairo Quintana le afirma que va a estar en un nivel óptimo el próximo año Que va a ser un corredor de los más importantes en el World Tour Y que debido a todo el entrenamiento que ha hecho en esta temporada Pues ha logrado mantenerse, está en plena forma Y sigue siendo uno de los corredores más importantes a nivel mundial Recordemos que Nairo Quintana siguió preparándose en altura Y es un corredor que durante todo el año En varias entrevistas dijo que se estaba preparando como si fuera un corredor World Tour Nairo Quintana lo respondía de la siguiente manera Sigo preparándome, he hecho los mismos kilómetros que un año normal A pesar de los negocios, los entrenamientos siempre están presentes Y el día que no está la bici está una cinta de correr o una gimnasia Y el día que no está la bici lo siguiente los compenso Y siempre estoy en plena forma Estoy preparado para correr Añadió Quintana Es decir, Nairo Quintana dice que a pesar de los negocios Y a pesar de todos los nuevos emprendimientos que está haciendo Pues sigue preparándose, sigue poniéndose en forma Sigue siendo un corredor clave para cualquier equipo Así que el propio Nairo Quintana dice que se encuentra una forma adecuada para competir Además también habló sobre lo que le está esperando en un futuro Y su emoción de volver a competir en el World Tour Siempre tengo la ilusión de que se puede hacer Me sigo preparando bien Tengo la esperanza No podemos ni justificar, ni culpar, ni decir más Es decir, Nairo Quintana simplemente se va a preparar para el próximo año Creo yo que no quiere que se vuelva a tocar el tema De todo este año de Beto Y simplemente quiere que todo esto quede atrás con un buen 2024 Asimismo, confesó que el apoyo de los seguidores del ciclismo Es importante para retomar con más fuerza su posible regreso en 2024 Lo importante es que estoy en posición de estar ahí La afición lo quiere Lo reclama Yo también lo quiero Esperamos que los astros se puedan alinear Y podamos ver a el Nairo El próximo año compitiendo Afirmó el campeón de la Vuelta 2016 Y el Giro de 2014 Es decir, Nairo Quintana prácticamente ya se pone como uno de los mejores corredores del planeta Y quiere que todo esté alineado para que en el 2024 esté en su mejor condición Y ahora sí, pasando a una segunda noticia Tenemos que hablar directamente del equipo alemán Bora Hasgrohe Que sabemos que va a ser noticia todo el próximo año Con esa gran contratación de Primo Roglic Como uno de los fichajes más importantes en esta temporada Ha sido el corredor o uno de los corredores fuertes del año Sabemos que es uno de los astros que está actualmente allí Sentado en la mesa de Pogacar, Binjegar y Renko Benepul Y por esta misma razón el propio equipo sabe que Roglic debe llegar al Tour al 100% Así como lo están escuchando Ese margen de progresión del cual se hablaba hace algunos años De que los corredores tendrían que llegar a un 90 o 95% de su mejor nivel Para que durante la carrera y en la tercera semana llegaran a su 100% Pues para los propios directivos del Bora Hasgrohe Roglic debe llegar al 100% Si no quieren perder tiempo con los mejores corredores del planeta En la carrera más importante del mundo como lo es el Tour Roglic deberá llegar en una muy buena condición Porque la primera semana del Tour va a ser bastante difícil Y allí pues puede ser que no se gane la carrera Pero puede ser que sí se pierda Estos propios directores decían lo siguiente El Bora y las expectativas con Roglic son altísimas Tal como quedó expuesto en las declaraciones de uno de sus directores deportivos Rolf Aldak El inicio del Tour siempre es nervioso Dijo en la web del equipo haciendo referencia a la complicada primera semana de las grandes Para planificar más específicamente Por ejemplo las etapas italianas tendremos tiempo Además podremos trabajar en ello durante la tirreno adriático Siguió dando a entender luego que para los días finales de la ronda gala También usarán la Paris Niza como entrenamiento Para los jefes de fila no será suficiente llegar al Tour en un 90% Analizó explicando por qué Que decía es un dicho antiguo pero real No se ganará la prueba allí pero se puede perder Indicó el propio director deportivo del equipo Es decir Roglic va a llegar en la mejor forma posible al Tour de Francia No se puede descuidar cualquier detalle Porque obviamente el Tour termina cobrándotelas todas Y Roglic y el equipo del Bora no quieren desaprovechar la oportunidad De que van a tener al esloveno en el Tour Y pues por fin Roglic va a tener un equipo completamente en su disposición Para la carrera más importante del mundo Y la única carrera que le hace falta en su palmarés Recordemos que Roglic ya ha ganado casi todas las carreras de una semana del World Tour Ya ganó el Giro de Italia en la temporada 2023 Ya ganó también la Vuelta a España en varias ocasiones Y ahora solamente le queda el Tour que es esa carrera a la cual está apuntando con firmeza Para poder hacerse en la próxima ocasión Y el Bora Hasgruen quiere acompañarlo en ese triunfo Poniéndole lo mejor de lo mejor de su equipo Así que mis amigos allá abajo les dejo la bandeja de comentarios Para que ustedes me digan qué piensan al respecto Primeramente de la noticia de Nairo Quintana ¿Creen ustedes que el ciclista colombiano va a estar en un muy buen nivel en el 2024? ¿O creen ustedes que por no haber competido en este 2023 Se baje un poco el nivel de Nairo Quintana? ¿Y qué piensan de la segunda noticia? Roglic, ¿en qué puesto lo dejan del Tour de Francia de 2024? Muchas gracias por ver este video Y ya nos veremos en uno próximo